buenos días el día de hoy configuramos nuestro kia nuestra kia sonet 2023 tiene 483 kilómetros solamente en mandos en el timón llave tipo navaja automática y recién acabo de lo que es vincular o transmitir lo que es el teléfono verdad así se pueden dar cuenta quita la temperatura da la carga de mi teléfono sale en la parte de acá y sale la señal verdad el t dice el teléfono no responde auto el teléfono no responde android auto fue desconectado y fue desconectado porque estoy grabando el vídeo verdad entonces para iniciar la lo que es el android auto o apple car yo solamente le di acá solamente toque ahí y ahí está galaxy note 10 este este radio es de 8 pulgadas y es año 2023 vamos a ver si podemos ver lo que son conecta